Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Este jueves, Nicaragua amaneció con la noticia de una nueva medida impuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una serie de restricciones a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa que se fabrican en ese país y que tienen como destino u origen Nicaragua. Esta decisión, algunos la asumieron como una nueva estrategia de la Casa Blanca para paralizar el tráfico de armas a Nicaragua, pero otros afirmaron que tampoco tendrá grandes estragos para la dictadura, puesto que su principal proveedor de armamento es Rusia del régimen de Vladimir Putin, amigo de los dictadores, y que también es señalado de crímenes de lesa humanidad por la invasión a Ucrania. Los acercamientos con China igualmente suavizarían el impacto de estas restricciones. Desde Pekín con Xi Jinping se suministran pertrechos militares a las Fuerzas Armadas Nicaragüenses, denuncian opositores. Estados Unidos avisa que la medida se debe a la preocupación del gobierno de Joe Biden por la continua y brutal represión por parte de los Ortega Murillo contra el pueblo de Nicaragua. Una situación que se originó desde abril de 2018 con las protestas sociales, que dejó como saldo más de 350 asesinatos. Ortega Murillo continúa negando a los nicaragüenses sus derechos humanos. Modificamos el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas y TAR para actualizar la política comercial de defensa hacia Nicaragua a la luz de la continua represión y los abusos del régimen Ortega Murillo, escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols. Derechos fundamentales de las personas en Nicaragua y de que deja esa ruta que les hace sufrir aún más al pueblo nicaragüense. Pero esa represión no solo incluye los asesinatos, encarcelamientos arbitrarios o desnacionalizaciones, sino también la reciente farsa electoral en la costa caribe nicaragüense, poblada principalmente por indígenas y afrodescendientes. El Frente Sandinista impondrá su control total en los gobiernos de las regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua, después que el Consejo Supremo Electoral, bajo órdenes del régimen, proclamó su victoria con el 89.86% de los votos. En otro descaro monumental, el Frente Sandinista de Liberación Nacional se adjudicó el 100% de los consejos regionales. Nicaragua es un país con partido único y dirigido por un matrimonio dictatorial. Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen Ortega Murillo y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses en su búsqueda de un futuro más próspero y justo, dice el comunicado oficial. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos. Estados Unidos impone restricción a la importación y exportación de armas a Nicaragua. Marlin Balmaceda nos trae los detalles sobre esta medida y nos explica cómo afectará al régimen sandinista. El arsenal armamentístico que nutre y actualiza a las fuerzas policiales y militares de Nicaragua podría haberse mermado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso hoy restricciones a la importación y exportación de artículos de defensa de origen estadounidense y servicios de defensa destinados a Nicaragua u originarios de Nicaragua. La medida se hizo efectiva este mismo jueves al publicar el aviso en el Registro Federal modificando el artículo 126.1 del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas para incluir a Nicaragua como destino prohibido. Esa es una guerra de los imperialistas de la tierra, encabezados por la OTAN, por los Estados Unidos. La restricción llega a casi seis años de una de las más crueles represiones que ha vivido Nicaragua en tiempos de paz. Con el estallido social de abril de 2018, Daniel Ortega y Rosario Murillo movieron a sus policías y paramilitares para que apagaran las protestas a punta de balas, pero no usaron cualquier arma. Una investigación de confidencial reveló que para ejecutar esa masacre, que dejó miles de lisiados y más de 350 asesinados, la dictadura desplegó todo su arsenal. En la represión, incluyó siete tipos de armas de guerra, fusiles AK-47, Dragunov, ametralladoras, PKM, M-16, Remington 700, Jericó 941, Musberg 500. Pero estas restricciones de Estados Unidos podrían tener un impacto menor si se toma en cuenta que Rusia, desde los 80, es el proveedor que más alimenta a la tiranía sandinista de armamento militar para tener al país bajo su control con el poder de los fusiles, explica el activista político y exdiputado liberal Alfredo Gutiérrez. Es un punto adicional de las diversas cantidades de sanciones que se le han aplicado al régimen, sin embargo, en el ámbito militar, esta sanción no tiene ningún efecto realmente que golpee a la estructura sandinista. Recordemos que desde la época de los 80, el ejército sandinista ha sido financiado, estructurado y apertrechado en diversas categorías de armamento y en cuanto a sus municiones, por lo que extinta unión de repúblicas socialistas soviéticas, lo que hoy es Rusia. Así es que durante todos estos años, todas estas décadas, desde los 80 hasta el día de hoy, Rusia se ha constituido como el principal proveedor de armamento para el ejército de Nicaragua. De igual manera, Rusia ha usado, ha tenido una cuota bastante grande en cuanto al suministro de pertrechos policiales y de pertrechos de represión, de control de manifestaciones, como le llaman ellos, a la policía sandinista. El presidente Xi Jinping también ha desarrollado iniciativas en la búsqueda de la paz. La ruptura de relaciones de Nicaragua con Taiwán en diciembre de 2021 para aliarse con la China comunista es otro factor que influye en que el impacto de esas sanciones sea menor. Xi Jinping, otro dictador, facilita equipamiento para que las instituciones represivas de Ortega se fortalezcan. Con la reciente apertura de relaciones con China comunista, China en sus convenios que han ido estableciendo con Nicaragua, han incluido la asistencia en equipamiento y adiestramiento militar de los chinos hacia Nicaragua. Así es que también, si Rusia no es el único proveedor de estas dos entidades militares nicaragüenses o sandinistas, pues estamos hablando que China se constituye como un elemento adicional para proveer armamento y petrecho a tanto la policía sandinista como el ejército sandinista. Así es que en cuanto a algún efecto, algún golpe pues para la dictadura, esto no tiene ningún efecto. En el ámbito comercial pues es una señal de que Estados Unidos está dispuesto a ir más allá de las sanciones que ha estado tradicionalmente impulsando, dirigidas fundamentalmente a personas y a algunas instituciones gubernamentales del estado sandinista. Y esto pues puede ser eso, ¿verdad? Es una señal de que podrían adoptar en el futuro medidas ya más vinculadas a los términos de relaciones comerciales. Más allá de la obtención o no de armas, el economista Juan Sebastián Chamorro ve en esta sanción un bloqueo para que el régimen de Nicaragua comercialice con equipamiento armamentístico y además otros proveedores que tengan vínculos con Estados Unidos la pensarán hasta tres veces antes de establecer negociaciones en esta área con los Ortega Murillo. En primer lugar no debe verse en el contexto de que el ejército y la policía dejan de recibir armamento norteamericano o apertrechamiento, cosa que tienen años de no recibir. El 90 o más del 90 por ciento de las armas y el equipamiento que recibe la policía viene o de Rusia o de China recientemente. Ese no es el punto principal de esta sanción. El punto principal de esta sanción va encaminada a dos puntos principales. En primer lugar identifica a Nicaragua como un lugar prohibido para hacer comercio de armas. El negocio, el mercado de las armas es uno de los mercados más grandes a nivel mundial y pone a Nicaragua en el faro de la atención de este importante mercado. De tal manera de que si existen otros proveedores que envían equipamiento pertrecho a el ejército, la policía de Nicaragua, van a tomar nota de esta prohibición, especialmente si estos proveedores tienen negocio con los Estados Unidos. Frente a este golpe que nuevamente pone en evidencia las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, la defensora Aide Castillo afirma que toda acción es necesaria para debilitar al caudillo sandinista y su clan. Si hay algo en lo que la dictadura se sostiene es en el estado de terror que infunde en la población y en el poder de las armas. Y en este sentido que se haya tomado esta medida de suspender Nicaragua como destino de armas, me parece que es una medida que todos los estados deberían de definir hacia, de adoptar hacia Nicaragua. Esto es muy importante porque, bueno, ya quisiera yo que esto fuera en el mundo, ¿no? Que el tráfico de armas, el tránsito, la venta, la compra se detuviera para que pudiéramos tener un mundo en paz. Pero hablando particularmente de Nicaragua, más bien yo invitaría a que todos los países del mundo adopten esa medida hacia Nicaragua. Aquí la gran pregunta es qué pasa con ese, digamos, intercambio, tránsito, ventas, compras. En el caso de Rusia particularmente, China, Irán, y ver un poco la situación también de todo lo que es el apoyo de inteligencia y contrainteligencia venido también desde muchos de estos países. Entre los detonantes para aplicar esa restricción, el gobierno de Biden destaca el aumento de cooperación en materia de seguridad con Rusia. Al volver, ¿por qué esta restricción se interpreta como una sanción comercial contra el sandinismo? Se lo comentamos después de la pausa. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Son los Estados Unidos, porque sin las armas de los Estados Unidos, sin los barcos yanquis hay las municiones de los Estados Unidos. Aunque las restricciones de armas no son percibidas como un traspiés para el régimen nicaragüense, opositores sostienen que la lectura debe generarse desde el ángulo político. Estados Unidos sigue presionando a la dictadura por su desmedida opresión a la ciudadanía, y esta acción tendrá mayores efectos desde el ámbito comercial. Es una consecuencia de carácter de mercados y de comercio. Esta es una sanción comercial, y así lo identifica el comunicado del Departamento de Estado. De tal manera de que se está tocando ya en este sentido los privilegios que Nicaragua podría tener en términos comerciales, y están tocando el tema de las armas precisamente. Así que no es desde un punto de vista de apartrechamiento de equipamiento militar, sino desde un punto de vista político, el mensaje que se envía al decir que además lo están haciendo por la brutal represión que existe en Nicaragua. Debe de comenzar a valorarse las sanciones en el ámbito comercial, se deben de impulsar las sanciones en el ámbito comercial, se debe de impulsar el establecimiento de un bloqueo militar, por decirlo de alguna manera, para que Nicaragua no pueda seguir recibiendo armamento militar, ni municiones, ni pertrechos militares de ningún país del mundo. Y también, por supuesto, que recordemos que en el mundo que vivimos, la tecnología es la base fundamental para las comunicaciones y para el funcionamiento de la vida general, no solamente para las instituciones, sino que también para las personas. Así es que yo también pensaría que aplicar medidas bien severas en cuanto a la prohibición de transferencia tecnológica de equipos o tecnología norteamericana, así como de sus diversas, digamos, patentes, que aunque no son fabricadas aquí en Estados Unidos, pero son de patentes norteamericanas y se fabrican en otros países, que esos tipos de equipos tecnológicos no puedan, equipos o softwares, o digamos, este tipo de mecanismos de tecnología que hoy existen, que no puedan continuarse vendiéndolo en Nicaragua ni ofreciéndose los anécdotas. Nosotros, como defensores de derechos humanos, hemos elevado nuestra voz para que, digamos, de las resoluciones, de informes que ya son muy importantes, se pase a acciones concretas que debiliten las bases que sostienen al régimen. Una de esas bases, como ya decía, tiene que ver con todo lo que es la represión violenta armada hacia el pueblo de Nicaragua. Ya ver a una persona armada contra alguien que no tiene ningún arma en sus manos, ya estás en una relación de poder desigual. Ojalá que pudiésemos lograr que así, como esta medida, pues se vayan implementando muchas otras también a disminuir el poder económico del régimen, que es otra de las bases y ahí el papel de muchísimas empresas de Estados Unidos, Canadá, de la Unión Europea, que sería muy importante también que revisen su política de inversiones y de intercambio comercial con Nicaragua. Nicaragua, con el cerco internacional, ha fortalecido sus relaciones con Rusia. Las delegaciones de altos funcionarios de seguridad de Putin llegan al país centroamericano con frecuencia. Ortega abiertamente apoya la invasión a Ucrania y denuncia a Estados Unidos de orquestar una guerra para afectar a Moscú. Intentando destruir a la Federación Rusa con el objetivo de instalarse como los amos del planeta. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales. Y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias!